¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. ¡Buen día! No tengo swing. ¿Hoy saben que tengo? ¿Qué tiene? ¡Candombe! ¡Opa! ¡Opa! Y bueno, diga que te lo soy. Estoy en el barrio, en el barrio del Candombe. Y yo voy a saludar a Matías Silva, el hijo de Cachila. ¿Cómo te va, Matías? Bienvenido a desayuno. Bueno, un placer. Saludos ahí a toda la barra en el estudio. Muy contentos acá en la cuna del Candombe y para inaugurar un proyecto hermoso y muy emocionante. Y bueno, acá muy contento de todo lo que está pasando en el barrio. Y voy a saludar acá al responsable, al artista responsable de este mural que ya vamos a ver. José Galino, ¿cómo te va? Bueno, un placer, un gusto. Y bueno, muy contentos por formar parte de este mural. Agradecido ahí, soy invitado por la familia Silva del 40 y 80. Y bueno, un gran referente ahí del Candombe, del carnaval. Y la verdad que estoy muy contento. Contanos cómo surgió la idea de homenajear a Cachila y hacer este mural. Bueno, los hermanos ahí, Silva, me invitaron hace unos meses. Y bueno, preparamos la pared. Vimos ahí la imagen y bueno, ahí realizamos el mural. ¿Y vos qué sentiste cuando te dijo que tenía esta idea de hacer el mural en honor a tu papá? Una locura, una locura que estos monstruos se movilicen por la memoria del viejo, que ha pasado mucho, bueno, con Marcel, Pitufo, Nacho. Bueno, significa que el laburo que ha hecho el viejo, social, artístico, cultural, no ha sido en vano. Entonces es parte de eso, de mantener su memoria viva, con los tambores y bueno, con todo el legado que él nos dejó. Y el lugar no costó elegirlo, lo hiciste en la puerta de la casa. Bueno, primero agradecer a Pablo Ferrari y a su familia que nos prestaron, nos brindaron su fachada para poder realizarlo. Y es enfrente a la casa de papá, que está pintada con los colores de la comparsa, Marcel lo debes saber bien. Y no había mejor lugar que la peatonal de Candombe, donde está la casa de Marta Agularte, donde empezaron las llamadas acá, Curuatí, en el año 1956. Y no había mejor lugar, así que invitamos a todos, a todos que vengan a conocerlo, que es un orgullo para nosotros que esto suceda. Y a medida, José, a medida que ibas pintando este mural, que te quedó aparte tremendo, la verdad que emociona, ¿cómo era la respuesta del barrio? Por ejemplo, ahora estamos haciendo la nota y están todos los vecinos asomándose por las ventanas. Me imagino que también la respuesta fue significativa para vos. Bueno, para mí esto de pintar en la calle la esencia de lo que hago, es lo que me gusta hacer y dejar siempre murales en la calle. Y también ahí compartiendo con todos acá, también me fui informando, sabiendo de cosas, de la cultura, de historias, y eso está buenísimo también. Matías, escuchá, yo veo una producción acá que Gaby ya les va a mostrar. Vamos a picarla un poco, vamos a cerrar este móvil con color, pero ¿qué estamos viendo? Tenemos mamá vieja, tenemos gramichero, cal reina. Pero esto es una producción con todo y tenemos tambores. Sí, no tenemos al bailarín de Coco, pero bueno. Vamos a ponerle onda a nosotros, pero miren esto lo que es. Esta producción, allá están los muchachos con los tambores pronto. Escuchá, agítame esto. Acá, esto tiene que sonar, vamos arriba, abuelto, vamos a darle. Eso. Más de 100. Bueno, y ahora voy a mostrar acá la firma en vivo de Galino, antes de cerrar el móvil, era lo que faltaba, el mural terminado, inaugurado, y la firma en vivo, en desayunos. Bueno, acá estamos, estamos dejando la firma y bueno, se cierra ahí el homenaje. Trabajo terminado. Trabajo terminado. Bueno, y con el sonido de los tambores nos despedimos y cerramos el móvil y vuelvan un ratito. Nadia, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Bueno, después preguntar a Galino cuándo se viene el mural para Coco, que lo venimos reclamando ya hace tiempo. Por Dios. ¿Cuándo se viene el mural para quién? Repetime, Diego, porque escuchó bajito. Para Coco, para Coco. Mirá lo que la firma, mirá. El mural para Coco, dame un segundo, me voy a cruzar por adelante de cámara, perdón, Gaby. Vengan a Galino antes del cierre, que tengo un compromiso en vivo. Te quedó hermoso el mural de Cachila. Ahora, yo te pregunto, mural para Coco Echagüe. ¿Cuándo viene? Y bueno, nos estaría faltando. Nos estaría faltando, hay montones para homenajear, pero está, va a llegar algún día. Hay un montón, Coco, estás en la fila, pero algún día te va a llegar. Yo no lo pedí. Lo pedí yo, lo pedí yo. Yo no lo pedí, ¿eh? Muchas gracias. Coco es perfiluazo y no lo va a pedir. Está en la lista Coco Echagüe, algún día le va a llegar. Divino, Nadia. Tremendo mural, ¿eh? Realmente. Hasta luego. Matías, el hijo, se notaba claramente emocionado por el mural del padre. La verdad, mejor lugar imposible, ¿eh? Gracias, Nadia. Impresionante. Y aparte... Y la ciudad además, con todos sus pintales. Y aparte la firma en vivo ahí de Galino, un artista tremendo, ¿eh?